¿Qué tal, gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de Hulk Amadeus Cho, mamadísimo Y el uniforme de... no sé cómo decirlo, posiblemente una abominación porque está bastante horrible Pero bueno, vamos a ver qué tal están ambos uniformes, yo creo que el de Amadeus Cho va a ser el que vale más la pena Porque es el segundo uniforme que tiene el personaje en toda su historia Y el de Hulk, pues vamos a ver qué tal está Así que los invito a que vean todo el video y dicho eso, comencemos ¡DRAGO! De la misma manera que en el video pasado les comenté, el audio de este video está estropeado Entonces posiblemente lo que diga ahorita no vaya muy cuadrado con lo que vamos a ver en el video Pero bueno, quedé también en el video pasado de enseñarles los cromos, cómo estaban y se me olvidó Entonces pues bueno, aquí tenemos los cromos, tenemos 34 de recarga, 47 de todos los ataques Y ya no alcanzan a leer qué más venía Luego tenemos aquí a Hulk Amadeus Cho con el uniforme musculoso Que pues bueno, parece que le hicieron botox y le quitaron todos los músculos que tenía Si se fijan, solamente el ignorar defensa está al máximo Tenemos Fulurus, tenemos todas las habilidades Elma 6 Tenemos por aquí la habilidad número 6 Que bueno, entró con la habilidad 6, tiende a inflinge daño de frío Aturdimiento, paralización y reducción de todas las defensas acumulables con Ignore Inmunidad hasta el 60% Que yo no sé por qué, de verdad, sigo diciendo por qué los tier 3 no lo tienen Tenemos aumento del daño, Ignore Escriba Invencible, Eliminar Mermas, Aumento del daño en 70% una vez Y 100% de posibilidad de aumentar el daño crítico en 50% Y el 50% en ataques críticos Tenemos por aquí la pasiva Aumento el 20% en todo el crítico Ignore Escriba un 20% y la habilidad aumenta en la adicional Pues bueno, normalito La habilidad número 1 tiene aturdimiento por .5 segundos La habilidad número 2 también tiene aturdimiento por .5 segundos La habilidad número 3 tiene aumento en todos los ataques y da defensas en 25% Tenemos probabilidad de inmunidad todo el daño por 6 segundos Acumular el 10% del daño auténtico infligido al enemigo sin importar la defensa y la esquiva La verdad es que se ve bastante bien, eh La habilidad número 4 tiene aturdimiento con reducción de todas las defensas Con Ignore Inmunidad hasta el 60% Y 15% recuperación de vida que está bastante completo Esta tiene aturdimiento, fractura y parálisis con Ignore Inmunidad por .5 segundos Y nos da todos los ataques con 30% y todo el daño se reduce Tenemos la pasiva, aumenta el daño crítico y superarmadura con todas las defensas Que bueno, está bien Y el liderazgo aplica a todos los aliados Aumenta la probabilidad de crítico y el daño crítico Yo no sé por qué este liderazgo no se lo han cambiado Puesto tipo 0, turbo, un PC de ira y el uniforme en mítico ¿Qué efecto nos da el uniforme dragón? 100% de posibilidad de aumentar el daño crítico en 50% en ataques críticos Cambia el efecto de la habilidad 8 Greatest Genius Que no sé cuál sea la verdad Tenemos aquí, ¿qué uniformes pide? El uniforme de un cani de bestia El uniforme de un snow estilo de vida El uniforme de Rocker Raccoon de Endgame El uniforme de Capitán América 3099 Y el uniforme del traje dormiga y el traje blanco de Endgame Y bien, tenemos aquí a Abobinación Perdónenme, Julka Tenemos 34214 de ataque físico La verdad es que tiene un daño bastante alto Tenemos la velocidad de ataque La ignorancia de defensa y la recarga al máximo También está Fullurus Todos tienen las mismas bendiciones Todos son exactamente igual Creo que uno que otro tiene una bendición de penetración de defensa Pero todos los demás están igual Tenemos el Tier 2 del personaje Nos da super armadura con todas las defensas El daño de la habilidad aumenta y el adicional Y todo el daño se reduce en 18% Está bien La habilidad número 1 no hace nada La habilidad número 2 tampoco hace nada La habilidad número 3 Tiene reducción de todas las defensas Es acumulable al 50% con inmunidad Y nos da inmunidad todo el daño por 5 segundos Bastante bien La habilidad número 4 Tiene aturdimiento con reducción del 10% En todas las defensas Acumula hasta el 50% también Y nos da el 15% de recuperación de vida Que bueno, está bien Y la habilidad número 5 6, perdón Implica el daño de quemadura Aturdimiento Y aumenta en 45% A todos los ataques Entonces por lo que veo Hay que usar la habilidad número 3 Luego la 4 Y luego la 5 O podríamos utilizar la número 4 O la número 3 El chiste es bajar defensas Luego agarrar el ataque La pasiva reduce el daño por impacto en cadena Torchumana de Future Foundation El uniforme de capitana Marvel Vengadores Endgame Y el uniforme de visión de Uncanny Avengers Pues no tengo casi todos Así que pues bueno Vamos a ver que tal están estos dos nuevos uniformes Vamos a probarlos Y a darle duro al almendruco Vamos a ver que tal nos va por aquí Le puse un equipo bastante sencillo Más que nada Porque tienen leaks individuales Y las bonificaciones me parecieron lo mejor Aparte de que podemos tener lo que es el liderazgo Entonces pues bueno Entonces esta nos daba acumulación del daño No le quité las animaciones Entonces pues bueno Vamos a ver si se activa el obelisco Me lleva el que me trajo Se activó casi al final Le hizo un montonazo de daño Ah chinga ¿De qué está hecho temen? O sea si se fijaron Nomás utilicé dos habilidades Dos habilidades Literalmente ya está muertísima Así que pues bueno Eso está bastante bien No logro recordar ¿Qué habilidades eran para reducirla? Ah ok La habilidad número 4 Reducía la defensa La velocidad de movimiento del personaje Es muy buena El tema de la vida Pues ya se dieron cuenta Que es bastante baja Ya debería estar muerta Listísima Y estoy viendo que Pide a Luna Snow Porque tienen una bonificación Que dice conexión coayana Yo creo que a Waves Se la sacaron del culipandi Pero en el juego Amadeus y Luna Tienen un link Vamos a darle Un equipo de antaño Un equipo de buenos recuerdos Para muchos de nosotros Un equipo que realmente Era muy bueno Cuando era muy viejo El juego La Fuerza La B-Force Creo que se llama La Fuerza 5 Entonces vamos a ver Entonces vamos a ver Que tal está la julka Habíamos dicho Que íbamos a usar La habilidad número 3 Me la pasé por el trasero La habilidad número 3 Daba reducción de defensas La número 4 También da reducción de defensas Con recuperación de vida Y la número 5 Era la que nos daba Aumento de todos los ataques Según yo Entonces pues bueno El tema del daño No es tan explosivo Como Madeus Porque para empezar El liderazgo Pues bueno Es amplificado Hacia los hombres Hacia las mujeres Entonces literalmente Estamos jugando Sin liderazgo El daño la verdad Que está bastante bien Pero pues bueno Tomando en cuenta Que la equipación Está bastante Bastante destruida En esta cuenta Pues cualquier personaje Logra verse bastante bueno Igual cuando los pruebas Tú no te pasen Ni la fase 20 Puede ser Puede ser Jeje Yo lo dejo ahí La recuperación de vida De este personaje Es muy malo La verdad Y eso que tengo Una cuenta Bastante buena Y la recuperación Es muy mala Entonces si quieres Esperar a que tu Hulk Se vaya recuperando Pues la verdad Es que es muy baja La recuperación Es muy mala El daño Ya les digo yo Que sin liderazgo Es bueno Fíjense Una fase 25 Se la está haciendo Con un equipo Que en realidad Es una porquería Ahorita Como está La vida Entonces Quiere decir Que el uniforme Está bastante bien pensado Jeje O sea Yo les hablo De que en el juego Todavía ni existían Los definitivos En plan de que El personaje O para Los personajes Cuando eran buenos Se bajaban a Thanos Modo de infinito Me acuerdo Que el Thanos Infinito Era súper complicado Y ahí es donde Entraba este equipo Se bajaban a Thanos Infinito Entonces Pues me gusta Me gusta Aquí estamos Contra Contra esta vieja Más que nada Por el tema De que no esquiva Tanto como Thanos Entonces nos hace Una partida muy aburrida El daño está bien Ahora la vamos a probar Con liderazgo Para ver que tanto Logra cambiar Con un liderazgo Aquí simplemente Tiene la bonificación Y pues Más que nada Por los bonitos recuerdos Entonces ahora si Vamos a probarla En serio Bien Ahora si con un poco De liderazgo Vamos a bajar Algunas estadísticas Importantes Como Ingece Crítico Esquiva Pero bueno Vamos a ver Que tanto cambia Con liderazgo Si soy muy sincero No me fijé en el tiempo Que hicimos hace rato Entonces por favor Me disculpen Así que vamos a dar De allá Le bajamos la defensa Le explota el camión Le tira el rayo Y luego utilizamos Esta parada Recuperarnos Poquita vida Y luego volvemos Usar esta Para bajarle la defensa Y luego usamos Esa para meterle La pipa En toda la cara Y el rayo El rayo gama Ah te pueden cortar La habilidad número 4 También muy fácil Por ejemplo Ahí me la cortaba Sin ningún tipo De esfuerzo Miren Si se fijan El daño Está bien Digo Hulk nunca se ha Destacado Por hacer un daño Interesante La verdad El uniforme Del 4 fantástico La mejoraba La dejaba un personaje Util De los 4 fantásticos Es que la verdad Bajo bastante la calidad Ya saben que este juego Se la pasan Nerfiendo personajes Subiendo la dificultad A todos los modos de juego Entonces los personajes Que antes te servían Ya no te sirven Tienes que mejorar No te avisa No te avisa Pero mete parches ocultos Y pues bueno Van nerfeando todo Y van Opiando todos los enemigos Así que Pues bueno La verdad Yo diría que si vamos Más rápido con liderazgo Deberíamos ir más rápido Con liderazgo Así que pues Ya lo veré Cuando esté editando el video Ya les digo La actualización Está bastante bien Tenemos personajes Que más que ser Digamos Muy 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 útiles Son más que nada De potencia Me gustan Porque siempre faltan Personajes de potencia Bueno Para los que juegan Cualquier modo de juego Yo no Contrabajo Hasta los jefes mundiales Yo sé que sigo pidiendo Personajes de potencia Pero Ahí está Casi me matan Pero no lo logramos pasar También la defensa Es baja La defensa más baja De todos los personajes Es la del Amadeus Pero el Amadeus Hace un daño Bastante bestia Y pues bueno Aquí vamos dejando Este video Espero que les haya gustado De todas maneras Me comentaron algo De pisos De tierra de sombras Bueno De hecho No me comentaron Víe screenshots De tierra de sombras Y pues la verdad Es que aquí en el piso Uno me salen Los mismos de siempre Posiblemente Después del piso Treinta Que ya se puedan elegir Pues puedas ver La cantidad De diferentes personajes Que hay Bueno Pisos Para los que me preguntaban Dragon ¿Te interesa un tierra de sombras Con uniforme? Que siempre les dije que no Pues bueno Ahorita ya El tierra de sombras Ya tiene uniformes Ya está Magneto negro Ya está el piso De Hay un montón Ya Hay un montón de pisos nuevos Un montón de personajes Y parece ser Que agregaron Nuevas recompensas Entonces Aquí voy dejando este video Ya viendo la edición Julka se tardó más Porque medianoche Me tiró más basura Entonces Pobre Julka Con liderazgo Se vio más afectada Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!